El rugby es un deporte que se funda en Inglaterra, el deporte base que nos fundó fue el soccer, solo que al fundarse en Inglaterra no tenían las bases tan profundas como ahora las tienen. Empiezan jugando un partido de fútbol soccer, pero como la pelota no estaba todavía bien enseñada, a alguien se le ocurrió correr la pelota con las manos y se les ocurrió pararlo y les gustó. Entonces súbitamente esta costumbre se arraigó en la universidad de rugby y poco a poco se fueron diferenciados. De hecho el balón se fue convirtiendo en un ovoide para poderse convertir en una fácil forma de llevarse. Aquí en México empieza con las compañías petroleras en 1933 que vinieron a México, compañías inglesas empezaron a practicarlo, pero se afianza a mediados de los años 60 y ya para 2004 se forma la Federación Mexicana de Rugby. De hecho yo te puedo decir, lo que se hace a nivel internacional, lo que considera World Rugby, así se llama en la sociedad internacional, lo que dice el World Rugby es que tenemos que seguir cinco principios, DRIPS, disciplina, respeto, integridad, pasión y solidaridad. Siempre me, yo los veía entrenar y decían, no yo no puedo porque soy la más grande de todos, soy la más veterana de todos, todos tienen que estar 17, 15, 17, yo soy la más grande, pero Rugby no tiene nada que ver con la edad. Mientras tú puedas y creas en ti lo vas a hacer. Muchos le tienen miedo, igual mayoría de las niñas las invito para que prueben, marrones prueben, no importa tu complexión. Aquí a lo mejor dices que no eres atleta, pero aquí te puede hacer un atleta. El Rugby es que es un deporte en el que se trabaja en equipo y todos nosotros practicamos muchos valores como es la lealtad, la tolerancia, entre muchas otras. Intentar lo que no se, no se pare, 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 no se crea, 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 no se crea. ¡Gracias!